Saludos a este pueblo y a tu gran programa, el gran encuentro. Mira, nosotros siempre hemos dicho que desde que Danilo se religió en el 2016, era un presidente mentiroso. Se modificó la constitución en ese momento, en el 2015, para poner dos periodos y no volver. Entonces ya están, como dicen por ahí, presto otra vez a modificar la constitución para querer montar la repostulación de Danilo Medina. Pero eso lo dijo Danilo ahora también, el 27 de febrero. O sea, él dijo que aunque tenga que pagar el precio, ya qué está diciendo con eso. Eso es que está montado en la repostulación. ¿Usted cree que tendrá los votos necesarios? ¿Ya han comprado los diputados disidentes o del PRM, de la bancada de Leonel? ¿Lo han comprado ya para tener los votos suficientes para pasar ese proyecto de repostulación de Danilo? Mira, yo entiendo que no tienen los votos suficientes. El PRM tiene una cantidad suficiente de diputados. Y si la facción de Leonel Fernández lo permite, pues es otra cosa. Ahora, el PRM ha sido energético y enfático. Nosotros no vamos a modificar la constitución para fines relacionistas. Jamás. El PRM lo ha dicho y estará saliendo a la calle a defender la democracia dominicana. Porque se estaría ya otra vez vulnerando y violentando la democracia dominicana. ¿Cuándo será la convención del PRM aquí en la provincia de la Alta Gracia? Bueno, recuerda, César, que la ley de partidos establece que todas las primarias serán el día 6 de octubre. Será ese día simultáneamente en el país. Todos los partidos van a convencionar ese día. Y ese día tenemos que respetarlo porque es un día establecido por ley. 6 de octubre será la convención de nuestro partido. ¿Se entiende que ustedes van en primarias cerradas? Sí, sí. El PRM está trabajando con su padrón cerrado. Cerramos el padrón nuestro, cierra el día 30 de junio. Cierra el padrón de nosotros, que estamos inscribiendo ahora en el programa PREMIR 2. Y cierra el 30 de junio. Y ya ahí, entonces, vamos con padrón cerrado. Más o menos, ¿cuántas personas tienen ya empadronadas aquí en la provincia? Una reunión que yo estuve ahora el viernes pasado con los presidentes provinciales a nivel nacional y con el presidente nacional, Paliza, ya el PRM lleva aproximadamente un millón y algo de inscritos a nivel nacional. Teníamos aproximadamente casi 600 mil inscritos en el PREMIR 1 y ahora vamos casi por 500 y algo y tanto de inscritos. O sea, estamos rondando un millón y algo.